Es candidato a la Asamblea Estatal por el Partido Demócrata para el Distrito 70. Las elecciones locales representan recursos económicos para sus necesidades. Y la representación política en realidad es una negociación, es un mercado. Que nosotros los dominicanos somos el 68% de los inversionistas en los pequeños negocios en la ciudad de Nueva York. Saludos, amigas y amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es el espacio a partir de ahora. Hoy nos honra con su visita el profesor Luis Tejada. Luis Tejada, además de educador, escritor y artista, es un dominicano de la diáspora, vive en Nueva York muchos años. De esas personas que nos representan bien, porque tiene un historial de aporte de trabajo. Y en estos momentos es candidato a la Asamblea Estatal por el Partido Demócrata para el Distrito 71. Con muchísimas posibilidades de ganar y haría, esperamos, una magnífica labor si lo eligen. Bienvenido, profesor. Bienvenido, contento de estar aquí en su programa, gracias por la invitación, había estado antes, me siento muy contento. Y este es su casa. Gracias. Bueno, vamos a ver, para que nos expliquen qué consiste, ¿la Asamblea es qué en un estado, en Estados Unidos? Es como el Congreso Federal, pero a nivel local. Local. Estados Unidos, compuesto por estados, cada estado tiene su propio gobierno, el gobernador y el Congreso, el Congreso local, que comprende los senadores estatales y los asambleístas, que son como los diputados. Como los diputados. Y así, pues, diferentes ciudades, eso representa el estado, y cada ciudad tiene su propio gobierno también. Bien. Desde Manhattan, en la parte alta, pero comprende parte de Harlem también, de la comunidad afroamericana, desde Harlem hasta Washington Heights, donde nosotros somos mayoría. Sí. Tenemos dos distritos, el 71 y el 72, donde los dominicanos o los hispanos somos mayoría, pero solamente tenemos un representante en Albany. Ay, caramba, debemos tener más. Una cosa, ¿en qué fecha serán estas elecciones? Este próximo 28 de junio. 28 de junio, más o menos entre un mes y algo. Correcto. ¿Y son generales o primarias las elecciones? Son primarias. Bien, pero prácticamente, si se gana la primaria, ya se está dentro. Ya, exacto. Como habíamos dicho, es como el distrito, como Manhattan, vamos a decir, o Nueva York, es básicamente demócrata. Las primarias son como generales. Entonces, en noviembre, cuando vienen las generales, es una ratificación de los que ganan las elecciones. Por eso la importancia de la primaria. ¿En esta ocasión usted piensa que se va a obtener la victoria? Siempre tengo la mente positiva, de que la victoria es un hecho si la gente sale a votar. Tenemos esa deficiencia con los dominicanos, que somos más en el distrito, pero la población sale a votar muy poco. Y estamos hablando de dominicanos que tienen legalmente el derecho de votar, es decir, dominicanos que se han hecho ciudadanos, norteamericanos. Exacto. ¿Y por qué la apatía hacia participar? Ellos desconocen mucho la importancia de votar en elecciones locales. Y, sin embargo, no saben que las elecciones locales representan recursos económicos para sus necesidades. Y la representación política, en realidad, es una negociación, es un mercado, donde usted negocia los presupuestos para educación, para la salud, la transportación, la vivienda. Y si no tiene esa representación en esa legislatura estatal, al igual que el federal... Cuando hablamos de negociación, en el buen sentido, es decir, de discutir y ponerse de acuerdo una parte cede en un aspecto y otra en otro, porque no estamos hablando de hombre de un maletín y esa cosa. No, no, claro, definitivamente no. O sea, pero cuando usted está en una legislatura o en un congreso, usted sabe que se discute el presupuesto local, y si no tiene un representante de su comunidad, pues otro de otra comunidad no va a luchar por llevar recursos a una comunidad que no tiene representantes. O sea, usted tiene que tener algo que les duela a la comunidad dominicana. Y se da y se manifiesta. Por ejemplo, en el Distrito 71, siendo nosotros más del 40%, y quien es el actual incumbente, que es menos del 32% de la población, es un afroamericano. Los recursos que él lleva al distrito no los lleva a la zona de los dominicanos. No, él lucha por su gente. Lo deja entonces en la parte de Harlem, que es afroamericana, siendo minoría, por esos recursos van a las escuelas de ese distrito que es diferente al distrito de la Tomajata. Escolar, el distrito de la Tomajata es el 6. El distrito de la zona de Harlem, escolar, es el 3. Y entonces lleva más recursos a esas escuelas, programas después de la escuela, recursos para arte, una serie de distribuciones, becas, y lo lleva ahí a su comunidad. Y nosotros en la Tomajata, que somos mayoría, pues estamos desamparados. Porque no tienen una voz que los representan. Porque esa voz que está ahí no lleva la voz de los dominicanos a Orban. Bien. En cuanto, si los dominicanos, digamos, se registran y votan, usted ganaría de calle. Están registrados, porque tienen que salir a votar. O sea, incluso es hacer el esfuerzo de ir a votar. Pero, además de usted, el hispano en esa zona, ¿quiénes más hay que sean hispanos? Hay una población cubana, no muy grande, hay una población asiática. Pero los asiáticos no son hispanos. No son hispanos, pero no son tampoco blancos, ni son afroamericanos. O sea, que no son caucásicos, digamos. No, exacto. Y en una ocasión, ahí había mucha gente de Ecuador y esa zona. ¿Sigue siendo así? Ahí no muy... No muy amplio. No muy amplio el número, pero sí de puertorriqueños. ¿Puertorriqueños? Sí. ¿Y cómo se lleva usted con los políticos de esos otros orígenes? Yo no tengo problema con nadie. No. O sea, pero yo digo en el sentido de poder dialogar y ponerse de acuerdo. Sí, la cuestión es que yo he tenido un trabajo comunitario por más de 25 años con la organización que fundé en el 2001, que se llama la Organización Hermanas Mirabal. Y hemos estado luchando contra los abusos de los caseros o de los dueños de edificios que han estado tomando ventaja de nuestra gente. Y yo he estado luchando, proveyéndole representación lesgar en las cortes de vivienda, defendiéndolo de esos abusos, evitándolo de ese alojo y prácticamente el resto de los oficiales electos de la zona pues toman recursos de los caseros que invierten en sus campañas políticas. Entonces es una pugna entre el trabajo que nosotros hacemos y ellos que representan esos intereses. Digamos, en esa zona de Washington High, un apartamento promedio, ¿cuánto está el alquiler mensual ahí? Debería estar alrededor de 1.200 dólares. ¿Ahora mismo? Debería estar. Pero el hecho de que se le permitió el abuso en el incremento mensual de la renta, los apartamentos van alrededor de 2.500 hasta 3.000 dólares. Muy caros. ¿Y en cuanto a los locales de negocios? Eso es una crisis muy fea que nos afecta a nosotros porque los pequeños negocios no tienen una ley que los proteja. Las leyes existen para la vivienda asequible en los edificios de renta estabilizada, pero no para los pequeños negocios. ¿Un local de esos que usa para una bodega, por ejemplo? ¿En cuánto anda más o menos? Se calcula el metro cuadrado. El metro cuadrado puede andar entre 70, 80 dólares. El pie cuadrado, 70, 80 dólares. ¿El pie? El pie cuadrado, sí, muy caro. Entonces, un local pequeño como este espacio podría estar costando 3.000, 4.000 dólares mensuales. ¿Y un negocio como una bodega genera recursos como para cubrir? Prácticamente los pequeños comerciantes, no solamente en el área de Manhattan, sino en todo Nueva York, y están trabajando para pagar alquileres elevados, pagando los impuestos inclusive de la propiedad que el casero tiene que pagar a la ciudad, lo están pagando los pequeños negocios. Y está detrás de todo eso también la extorsión de parte de los caseros. ¿Cómo así extorsión? Porque los pequeños negocios no tienen una ley que los rija al momento de firmar un contrato de alquiler. Entonces, si un negocio tiene, vamos a decir, poner un ejemplo, en la 146 y Broadway, que es parte del distrito donde yo estoy como candidato, ese señor, Vanilejo, tenía aproximadamente 42 años en ese negocio. Tenía como unos 65 empleados. Era una bodega bien grande. Y estaba pagando 7 mil dólares por los años que tenía en el lugar. Cuando se le venció el contrato, como hay lo que se llama un desplazamiento masivo de la comunidad, era el dueño del edificio, decidió no renovarle el contrato. Le dijo, bueno, si tú me das 50 mil dólares mensual, y un dinero por debajo de la mesa, 200, 300 mil dólares en cash o en efectivo, yo te puedo dejar el local. No hubo negociación porque, ¿dónde vas a sacarse eso? Imagínese usted. Y ese señor, el casero, le puso esa camisa de fuerza. Fueron a la corte de vivienda y el juez les dijo, es que no hay una ley que te proteja. Tú no tienes derecho a elegir años de alquiler. Lo tiene el casero. Póngase de acuerdo y si no se pone de acuerdo, tengo que desalojarte porque está pidiendo un desalojado. Tremendo drama. Y así lo hizo y lo desalojó. Vamos a una pausa. Cuando retornemos, vamos a hablar más sobre el derecho adquirido de alguien que tiene un negocio, si eso sería ya, cómo esto afecta el empleo. Vamos a la pausa primero. Con su permiso. Continuamos con el profesor Luis Tejada, candidato a la Asamblea del Estado de Nueva York por el Partido Demócrata, en el Distrito 71. Entonces, un comerciante, y en este caso hispano, dominicano, alquila un local, abre un negocio, crea un punto comercial. Se supone que eso debe ser reconocido. Aquí se reconoce. Si alguien crea un punto comercial, luego, si se va a ir, si el dueño del edificio le pide, siempre negocian porque ya le creó, le agregó valor. ¿Eso no vale allá? No, en lo absoluto. No hay forma de que pueda el casero, por el contrario, lo que hacen es que toman ventaja de eso. Como no existe la ley que lo proteja a ellos, en el momento de renovación del alquiler, como les decía, se presta a la extorsión. Eso es lo primero. Lo segundo es que como los caseros ahora están esperando gente que pueda darle mayor ingresos en sus actividades. Que puedan pagar eso. O puedan pagar, lo que hacen es que multiplican por tres o por cuatro el valor que esa persona está trabajando, que está pagando ahí por años. y simplemente tiene que irse. Entonces viene otro. Ya hay un punto comercial, puede ser una bodega, un restaurante, una licorería, y se lo alquila al otro con la misma... O sea, el otro se aprovecha de ya una afluencia de público y digamos una buena fama de ese lugar comercial que creó el anterior. El anterior. Entonces se queda con la ganancia, la inversión de 30 o 40 años ahí. Y eso es un abuso. Porque usted llega a un lugar y en tiempos atrás, ¿verdad? La gente, los comerciantes nuestros, pues vendían los locales y se ganaban quizás 200, 300 mil dólares. Era una forma de capitalizarse. De capitalizarse si empezaba ya que podía retirarse de su trabajo después de cumplir 65, 70 años. Ya eso no se usa. Hace más de 20 años que eso no se usa. Entonces estamos perdiendo ese esfuerzo de nuestra diáspora, nuestros conciudadanos que han ido a trabajar en Estados Unidos. Y ahí es bueno resaltar que nosotros, los dominicanos, somos el 68% de los inversionistas en los pequeños negocios en la ciudad de Nueva York. Y los pequeños negocios producen el 85% de los trabajos de la ciudad de Nueva York. Entonces, ¿se está desplazando a la población dominicana, o por lo menos, no sé si a la población en total, a los propietarios de negocios de, por ejemplo, Washington, Hague, o están desplazando debido a los altos costos? Indudablemente. Solamente hay que caminar por las calles, por Broadway, San Nicolás, 181. Casi todos esos negocios están cerrados. Ya esos negocios que habían de restaurante, salones, ya no están ahí. Quedan, pero muy pocos. Muy pocos. O sea, ustedes caminan en cada bloque, pueden encontrar tres y cuatro locales cerrados. ¿Y quiénes están ocupando esos negocios ahora? Llega gente, ocupa, pero al año se va. ¿De otros países? De otras nacionalidades. Y propios dominicanos. No aguantan, no revienen. Y propios dominicanos. No soportan el costo. Hacen una inversión porque piensan que le puede ir bien, pero no saben el problema que hay detrás, por la falta de una ley que los proteja. Entonces, esa es, digamos, una de sus banderas de batalla. Trata de legislar para que se llegue a un acuerdo que evite, digamos, ese abuso, ese atropello. Ese atropello y, sobre todo, esa traición de los que están como oficiales electos. ¿Por qué? Porque ellos aceptan dinero de los caseros para que no legislen a favor de los inquilinos de los pequeños negocios. Por ejemplo, vamos a decir, hay una ley pendiente desde 1986, no una ley, sino una propuesta de ley, que la propuso un coreano que se llama Sun Tzu King, que vive en la zona de Queens, Corona Queens. Y es precisamente lo que busca es darle derecho a los comerciantes a que puedan elegir 10 años de alquiler del contrato, que le eliminen los taxes o los impuestos a la propiedad que no deberían pagárselo ellos al casero. Pero no los registran o no la pasan esa ley ni en la ciudad ni en el Estado. ¿Por qué? Porque saben que ya a partir de ahí los comerciantes estarían eligiendo, cada vez que se venza el contrato, el derecho de elegir 10 años. Y así no van a ser manipulados o extorsionados por los dueños de los edificios. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, porque tienen compromisos con los caseros. Mi compromiso es, así como lo he hecho por más de 25 años con los inquilinos de renta estabilizada, bregar ahora, luchar ahora para que se pase esa ley a nivel de la legislación estatal, que es la única garantía que tenemos nosotros, los inmigrantes, los inmigrantes de Estados Unidos, sobre todo los dominicanos, que somos mayoría, a preservar los negocios, que puede ser inclusive de herencia para los propios hijos, por lo que les decía de la parte del legado, la costumbre, la cultura. En esta altura estamos siendo desplazados, estamos siendo ocupados por otras formas de vida. Ya la gente va a tener que caminar 4, 5, 10 bloques para comprar un plátano, porque ya la bodega de la esquina desapareció, desaparece el supermercado. Y no es justo que hemos llegado a los Estados Unidos a trabajar, a enriquecer la ciudad, y no tengamos una ley que nos proteja. A estas alturas, que no haya una ley que proteja a los pequeños negocios, lo que son las columnas vertebrales de la economía de Nueva York, no es justo. Entonces la propuesta a mí es esta, llegar a Albany, empujar conjuntamente con los pequeños negocios, que se apruebe esa ley para que ellos puedan estar estables en su negocio, y puedan expandirse en su negocio, porque si usted no tiene la seguridad de que le va a ser renovado de un contrato de alquiler, usted no invierte, usted no renueva su negocio, se queda estancado. ¿Me entiende? No puede decir, voy a comprar más espacio para tener más empleados, porque si me quedan 3 años de contrato de alquiler, no voy a invertir 200 mil dólares, porque el casero me va a decir a mí, no te voy a renovar. Entonces esto está forzando a la comunidad a estancarse en términos de desarrollo comercial, y en consecuencia, y es bueno que los televidentes sepan esto, se están cerrando cientos de negocios, por lo menos de 1.000 a 1.300 negocios todos los meses, y estamos hablando que cada negocio produce de 8 a 11 empleos, y esos pequeños negocios, y esos trabajos se están perdiendo desde nuestra gente. Cuando se pierden los negocios, se cierran, no hay ganancias, cuando se van los empleados, no hay salario, pero tampoco hay remesas. No, o sea que si le va mal a la comunidad allá, se afecta también la familia aquí en República Dominicana. Por eso yo llamo a la comunidad dominicana, que nos observa a través de... ¿Por qué ha sido históricamente tan difícil que la comunidad dominicana, contraria a otras comunidades, tengan conciencia de la necesidad, en un país en que todo se resuelve por la vía del, digamos, electoral y lo cabildeo, se empodere y diga déjame ir a votar? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Los dominicanos en Estados Unidos somos más dados a votar por las elecciones locales, nacionales, que por las locales. O sea, presidente. Presidente, presidente, y ahora los diputados internacionales. Es una pena decirlo, pero es muy apática en salir a votar en las elecciones locales. Yo digo que quizás los que han estado en esa posición en los últimos 30 años no han llevado los recursos que la comunidad necesita y los servicios que la comunidad necesita y se sienten frustrados. Yo le digo porque yo he estado, como le decía, más de 25 años dando servicios a inquilinos y logramos mejorar las leyes de vivienda en el 2019, de rebaja de renta, ayuda de representación legales y en vez de avanzar en traer recursos y abrir nuevas agencias, hemos ido perdiendo esas agencias. Alianza Dominicana desapareció, ACDP desapareció. O sea, todas esas organizaciones y agencias que daban buenos servicios y tenían cientos de empleados dominicanos desaparecieron. Y yo digo, pero ¿por qué? Porque ahora somos más y los recursos están ahí. Entonces, ese nivel de frustración, la gente dice, sí, yo estoy cansada de lo mismo, son la misma gente, no voy a votar, lo cual es un error. ¿Verdad? Porque, ok, si ese candidato o ese oficial electo que está ahí no responde a esas demandas, pues entonces lo que hay que hacer es votar por alguien que usted entienda que puede responder a esas demandas. Hay otro tema que por lo menos uno desde afuera sigue, hay un auge, un nuevo auge de esas ideas racistas, extremistas, supremacistas, que uno mira con preocupación, porque al parecer no le gustan las personas que no sean caucásicas. Vamos a hablar sobre cómo se mira desde allá esta situación cuando volvamos a esta pausa. Continuamos con el profesor Luis Tejada del Partido Demócrata, que es candidato a la Asamblea Estatal por el Distrito 71, con muchas posibilidades. Bueno, esa idea de, como ese resurgir de esas ideas extremistas, racistas, supremacismo blanco, ustedes cómo ven eso, hubo recientemente dos tiroteos y fueron jóvenes influidos por esas ideas. Uno dijo que quería matar el mayor número de mexicanos posible, sucedió en California, y este embófalo dijo que quería matar el mayor número de personas negras posible. No teme que un día los dominicanos puedan ser víctimas de estas cosas también. Se habla más sobre la crisis contra los afroamericanos y los mexicanos, pero la ciudad de Nueva York, por ejemplo, el estado de Nueva York, no se ve mucho esto, porque es un estado... Pero este fue embófalo. Bueno, embófalo, exacto, pero en todo lo que es la parte más... En el norte ya. En el norte, sí, pero en la parte donde hay mayor concentración de mezcla, no etnia, étnica, no existe mucho esto. Se dan conatos, cosas que son muy mínimas, pero no a ese nivel, porque la población neoyorquina, en la ciudad sobre todo de Nueva York, está mezclada, sobre todo las escuelas, coger el tren, que 5 a 6 millones de ciudadanos se mueven diariamente en el tren, donde usted se aprieta con el blanco, con el chino, con el afroamericano, o sea, y los negocios, los teatros, las tiendas, es una mezcla tan bonita por la multigénica que no existe ese odio tan marcado como en otras zonas, pero es un problema a nivel nacional y se manifestó en las elecciones pasadas, sobre todo en el tiempo de Donald Trump. Donald Trump tiene muchas cosas que podríamos decir fueron buenas, pero alimentó mucho la supremacía blanca a través del KKK, del Ku Klang, y decir que íbamos a refinar el país, que íbamos a salvar el país, que íbamos a retomar las razas. Entonces, esto levantó más ese odio a nivel nacional de división de raza cuando no debería ser. Estados Unidos es un país multietnico, formado por la inmigración, y los nativos son mucho menos y fueron excluidos de todo y exterminados en las devastaciones que se hicieron allá y están prácticamente en zonas empobrecidas y marginados. Estados Unidos es un país de inmigrantes, entonces no debería ser. La contradicción a nivel racial, pero si es alimentada por un presidente y se demostró... Y comentaristas en cadena de televisión nacional también. Y en comentaristas como de Fox, que es un ultraconservador. Dicen que va a ser un candidato vicepresidencial de Trump, lo están mencionando. Es un enfermo mental. Sí, todo el que es racista es un enfermo mental, porque el ser humano no debería tener eso como un argumento de vida. No debería ser. O sea, para ustedes, mientras tanto, no les preocupa. Nos preocupa porque se habla a nivel de la nación. Le preocupa así por solidaridad. Y puede tener esas manifestaciones en lugares que ellos pueden bajar, por ejemplo. Esos supremacistas pueden ir a cualquier lugar donde existan esta cantidad de población y provocar situaciones como la que pasó en Bófalo y en otras ciudades de Estados Unidos. No estamos exentos de eso. Porque se pueden trasladar... Profesor, usted es el único candidato dominicano en estos momentos a la Asamblea. Por lo menos en ese distrito. En ese distrito y en todas las diferentes posiciones, desde gobernador, vicegobernador, fiscal general, contador del Estado de Nueva York. En esas elecciones estatales, de las seis posiciones, el único candidato dominicano, porque el Senado y el Congreso la propusieron para agosto. En esta elección del 28 de junio, el único nombre hispano que va a aparecer en la boleta es Huistejala. El único hispano y el único dominicano. Que va a aparecer en la boleta como candidato a la Asamblea por el Distrito 71. Ah, pero es una gran cosa. La gente tiene la posibilidad esta vez de escoger entre un candidato que tiene, según el Campain Financial Bófalo, o sea, la Junta de Directores de Financias de las Elecciones, los números que dicen que el incumbente, el señor Aultailo, está siendo financiado por los caseros, según los reportes que tengo en la mano, miles de dólares, y Luis Tejada, que no está siendo financiado por los caseros, con una historia de trabajo comunitario. Allá cuando alguien recibe dinero, digamos, el aporte debe publicarse de parte de quien viene y la cantidad y todo eso. Todo eso es público. Usted hace su informe, por ejemplo, ahora el 26 de mayo, yo tengo que hacer ese informe al Campain Financial Bófalo. Usted tiene acceso a eso porque sale inmediatamente publicado. ¿Quién le dio 10 dólares? ¿Y en su caso cómo usted obtiene los recursos para su campaña, para promover sus ideas? A través de comerciantes, que son nuestros amigos, que entienden la problemática que los afecta a ellos, y la gente. ¿Ciudadano de a pie, como dicen? De a pie, que da 10 dólares, uno va a dar 100 dólares, de profesores, comerciantes, algunos profesionales que son... ¿Qué tan costosa es una campaña para una posición como esa en Nueva York? Para esa posición, por ejemplo, en nuestro caso, que no es muy amplia, podríamos decir entre 40 a 50 mil dólares. O sea, no hay que pagar grandes campañas en televisión, ni vallas, ni esas cosas. No, en nuestro caso no. Lo que hacemos es que se envían los correos a través de correo regular, se envían los textos, la publicación en las redes, algunos anuncios en la televisión dominicana, por ejemplo, que también lo hacemos, y pagarle a las personas para que salgan el día de las elecciones a dar los volantes en las urnas, en los lugares de votación, y eso tiene un costo. Es un poco más cercana la campaña. Sí, sí, es más localizada con el votante. Y una parte que habíamos mencionado que la parte de que los dominicanos o los hispanos no les gusta salir a votar. Entonces usted tiene la lista de los votantes, se da cuenta quiénes han votado al mediodía, y dice de estos edificios porque uno está teniendo control automático de una vez. Bueno, en esta mesa electoral tenemos siete edificios que deberían votar y solamente han votado, de dos mil personas han votado a doscientas gentes, y son de los edificios tal, 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 tal. Entonces aquí tenemos una cantidad de hispanos que están registrados, que deberían votar y no han salido a votar. Entonces uno envía a las personas a tocarle la puerta, a recordarle y a pedirle que voten. Venga, salga a votar, salga a votar. Y voy ahorita, fíjate que estoy cocinando, y al final no sale. Ah, caramba. Entonces eso tiene un costo. Bien, pues nada, profesor, recordemos la fecha de votación es 28 de junio. 28 de junio. Esperemos que esta vez usted sea elegido para bien de la comunidad dominicana y a su vez para bien del pueblo dominicano, porque hay una conexión y una solidaridad ahí imborrable, ¿no? Entre la comunidad dominicana en Estados Unidos y el pueblo dominicano acá. Sí, quiero dar un mensaje antes de cerrar. Y es a los dominicanos que están viendo este programa a través de las redes o la televisión, que de seguro tienen un familiar en Nueva York. Llámelo, dígale, si no lo tiene en la zona del Alto Manhattan, por lo menos conoce a alguien en la zona del Alto Manhattan, llámelo, dígale que salga a votar. Es una opción, no porque soy yo, sino porque la comunidad necesita esa voz en Albany, que no es precisamente la que tenemos ahora. Salga, tómese un minuto, llame por teléfono. Y si usted lo está viendo en Nueva York, recuerde, el 28 de junio son las primarias, y el único candidato hispano-dominicano en la boleta para el Instituto 71 es Luis Tejada. No hay otra opción. Y no hay, creo que convendría muchísimo. Muchas gracias, les deseamos suerte. Gracias por la invitación. Y gracias a ustedes, amigas y amigos, por estar acá, en Acento TV y Acento Portal. ¡Gracias!